Las 10 obras de arte más famosas de Andy Warhol. Este artista pop estadounidense es ampliamente reconocido por su innovador enfoque del arte y su capacidad para reflejar la cultura de masas y el consumismo en sus obras. A lo largo de su carrera, Warhol produjo una gran cantidad de obras icónicas que se han convertido en símbolos de la cultura popular. Desde su famosa serie de retratos de celebridades hasta su exploración del mundo de la publicidad. Andy Warhol fue un artista estadounidense que se convirtió en uno de los principales exponentes del movimiento pop art de la década de 1960. Nacido en Pittsburgh, Pennsylvania en 1928, Warhol creció en una familia inmigrante eslovaca de clase trabajadora. Desde temprana edad, demostró un gran interés por el dibujo y la ilustración, y después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Nueva York para estudiar arte. En la década de 1950, Warhol comenzó a trabajar como ilustrador comercial y publicitario, y pronto se hizo conocido por su estilo distintivo y llamativo. Sin embargo, fue en la década de 1960 cuando alcanzó la fama mundial como artista. En 1962, Warhol presentó su primera exposición individual en la Galería Ferus de Los Ángeles, donde exhibió su serie de pinturas de latas de sopa Campbell. Las latas de sopa Campbell se convirtieron en uno de los trabajos más icónicos de Warhol y uno de los símbolos más reconocidos del pop art. La serie consistía en 32 pinturas de tamaño idéntico, cada una representando una variedad diferente de sopa enlatada. Warhol había tomado la idea de la repetición y la serialidad de la publicidad, y la había aplicado al arte. Además de las latas de sopa, Warhol también se hizo famoso por sus retratos de celebridades, como Marilyn Monroe, Elvis Presley y Elizabeth Taylor. Estas pinturas también estaban basadas en la repetición y la serialidad, y a menudo presentaban colores brillantes y llamativos. Warhol también fue conocido por sus películas experimentales, como Empire y Sleep, que presentaban tomas prolongadas y repetitivas de objetos y personas en movimiento. Aunque estas películas no eran muy populares en su época, hoy en día son consideradas como importantes obras de arte cinematográficas. Durante la década de 1970, Warhol se volvió cada vez más interesado en la música y comenzó a colaborar con bandas como The Velvet Underground y The Rolling Stones. También abrió su famoso estudio, The Factory, donde produjo una gran cantidad de arte y donde se reunían celebridades y artistas de la época. A pesar de su éxito y fama, la vida de Warhol también estuvo marcada por la tragedia. En 1968, Warhol fue víctima de un intento de asesinato por parte de una admiradora obsesionada, lo que lo dejó gravemente herido. Además, muchos de sus amigos cercanos y colaboradores murieron prematuramente debido a la epidemia del SIDA en la década de 1980. Warhol falleció en 1987 debido a complicaciones después de una cirugía de vesícula biliar. A pesar de su muerte, su legado como uno de los artistas más influyentes e innovadores del siglo XX continúa hasta el día de hoy. Sus obras siguen siendo exhibidas en museos y galerías de todo el mundo, y su influencia se puede ver en la cultura popular y en el arte contemporáneo. Coca-Cola La obra de arte Coca-Cola, creada por el artista estadounidense Andy Warhol en 1962, es una pieza emblemática del movimiento artístico conocido como el pop art. La obra consiste en una serigrafía de la famosa botella de vidrio de Coca-Cola, en la que se han reproducido varias veces las palabras Coca-Cola en letras blancas sobre un fondo rojo. Warhol es conocido por haber utilizado objetos cotidianos de la cultura popular estadounidense como temas de su arte, y la botella de Coca-Cola es un ejemplo perfecto de ello. La obra de arte Coca-Cola es una crítica a la cultura de masas y la publicidad, y a la obsesión de la sociedad estadounidense con el consumo y la marca. En la década de 1960, la Coca-Cola era uno de los símbolos más reconocidos y populares de la cultura estadounidense, y Warhol utilizó esta botella como símbolo de la homogeneización de la cultura y el consumismo masivo. La obra de arte de Warhol se ha convertido en un icono cultural y se ha reproducido en numerosas ocasiones, tanto en la forma original como en variaciones que utilizan diferentes colores y diseños. La técnica utilizada por Warhol en la obra de arte Coca-Cola es la serigrafía, una técnica de impresión que consiste en transferir tinta a través de una malla tensada sobre un marco. Warhol se interesó en esta técnica porque le permitía producir imágenes repetitivas con rapidez y en grandes cantidades, lo que le permitió crear obras de arte de manera más eficiente. La obra de arte Coca-Cola también es interesante desde el punto de vista de la historia del arte, ya que desafió las convenciones de la época. La obra de Warhol es un ejemplo del arte que desafía los límites de lo que se considera arte y cuestiona las nociones tradicionales de belleza y estética. La obra de arte Coca-Cola es una crítica a la cultura de masas y la publicidad, pero también es una celebración de la belleza de los objetos cotidianos. En resumen, la obra de arte Coca-Cola de Andy Warhol es un ejemplo icónico del movimiento pop art y una crítica a la cultura de masas y el consumismo en la sociedad estadounidense. La técnica de serigrafía utilizada por Warhol permitió producir imágenes repetitivas con rapidez y en grandes cantidades, lo que lo convirtió en un innovador en el mundo del arte. La obra de arte Coca-Cola desafió las convenciones de la época y cuestionó las nociones tradicionales de belleza y estética. La obra de arte Elvis Presley de Andy Warhol es un icono del arte pop y una representación icónica del rey del rock and roll. Warhol es conocido por su uso de la repetición y la comercialización en su arte, y esta pieza no es una excepción. La imagen de Elvis Presley que Warhol utilizó en esta obra es una de las muchas fotografías que se tomaron del famoso cantante y actor durante su carrera. Warhol la transformó en una serigrafía en la que se muestra a Elvis en tonos brillantes de rosa y azul. Warhol utilizó esta técnica de serigrafía para producir muchas de sus obras de arte más conocidas, y la utilizó para crear una imagen fuerte y reconocible de Elvis. La obra de arte de Warhol fue creada en 1963, en un momento en que Elvis estaba en la cima de su carrera y la cultura popular estaba comenzando a florecer en todo el mundo. La imagen de Elvis que Warhol utilizó en su obra es una de las más icónicas de la época y sigue siendo una imagen reconocible en la actualidad. La obra de arte de Warhol es una crítica y una celebración de la cultura pop y el consumismo. La repetición de la imagen de Elvis en la obra de arte es una crítica de la forma en que los íconos populares son explotados y comercializados para generar ganancias. Pero también es una celebración de la popularidad de Elvis y su impacto en la cultura popular. La obra de arte de Warhol ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los años. Para algunos, representa la transición de Elvis de una estrella del rock rebelde a un ícono del establishment. Para otros, representa la cultura pop y la obsesión con las celebridades. Y para otros, es simplemente una imagen hermosa y atractiva que ha resistido el paso del tiempo. Independientemente de su interpretación, la obra de arte de Warhol sigue siendo una representación icónica de Elvis Presley y de la cultura pop en general. Su uso de la repetición y la comercialización ha influido en la cultura visual de todo el mundo y ha dejado una marca duradera en la historia del arte. Latas de Sopa Campbell Latas de Sopa Campbell es una de las obras más icónicas y reconocidas del artista estadounidense Andy Warhol. La obra, creada en 1962, consiste en una serie de 32 pinturas de acrílico que representan cada una de las variedades de sopa enlatada producidas por la marca Campbell's. La elección de la sopa Campbell como sujeto de la obra puede parecer extraña a primera vista, pero Warhol estaba interesado en la representación de objetos cotidianos y su relación con la cultura de masas. En ese momento, la sopa enlatada Campbell era un producto popular en los hogares estadounidenses, y Warhol vio en ella una oportunidad para explorar la idea de la repetición y la serialidad en el arte. Las pinturas de las latas de sopa son todas del mismo tamaño y están dispuestas en filas, evocando una sensación de producción en masa y uniformidad. Cada lata de sopa está representada en un fondo blanco, sin adornos ni detalles, lo que resalta la simplicidad del diseño de la marca. La elección de utilizar pintura acrílica en lugar de óleo, y el estilo de pintura, que es liso y sin pinceladas visibles, contribuye a crear una apariencia uniforme y mecánica en la obra. Warhol estaba interesado en la idea de la reproductibilidad, y esto se refleja en la forma en que creó las pinturas. Utilizó un proceso de serigrafía, que permitía la reproducción rápida y fácil de imágenes, para crear las plantillas de las latas de sopa. De esta manera, las pinturas se convirtieron en una especie de objeto de arte reproducible, que desafió la idea tradicional de la singularidad y la autenticidad en el arte. Las latas de sopa Campbell de Warhol han sido interpretadas de varias maneras. Algunos críticos han visto la obra como una crítica irónica a la sociedad de consumo y a la trivialidad de los objetos de la cultura popular. Otros han argumentado que la obra representa una celebración de la cultura popular y su democratización del arte. Independientemente de la interpretación, es indudable que la obra de Warhol fue revolucionaria en su época, ya que desafió las convenciones tradicionales del arte y abrió la puerta a nuevas formas de expresión artística. Hoy en día, las latas de sopa Campbell de Warhol son una de las obras más famosas e icónicas del arte moderno y se pueden encontrar en colecciones de arte en todo el mundo. La obra ha sido objeto de innumerables exposiciones, discusiones y análisis críticos, lo que demuestra su impacto duradero en la historia del arte. Además, ha inspirado a muchos otros artistas a explorar temas similares en su propio trabajo, lo que lo convierte en un ejemplo destacado del poder de la innovación artística. Marilyn Monroe La obra de arte, Marilyn Monroe, de Andy Warhol, es considerada una de las obras más icónicas e influyentes del siglo XX. Warhol, un artista pop estadounidense, creó esta serie de retratos de la actriz Marilyn Monroe en 1962, poco después de su trágica muerte. Warhol era conocido por su estilo distintivo y su enfoque en la cultura popular y la iconografía americana. La serie de retratos de Marilyn Monroe se convirtió en uno de sus trabajos más famosos y está compuesta por al menos 50 imágenes de la actriz. Cada una de estas imágenes es casi idéntica, pero tiene pequeñas variaciones en el color y en la saturación, lo que le da a la obra una sensación de repetición y variación simultáneamente. Los retratos de Warhol de Marilyn Monroe fueron creados utilizando la técnica de serigrafía, una técnica de impresión que utiliza una plantilla para aplicar tinta a una superficie. Warhol eligió esta técnica para crear su obra porque le permitió producir múltiples copias de la misma imagen con un aspecto uniforme. El uso de la técnica de serigrafía también le permitió a Warhol producir las imágenes a gran escala, lo que aumentó su impacto visual. La elección de Marilyn Monroe como sujeto para esta serie de retratos también es significativa. Marilyn Monroe era una figura icónica de la cultura pop estadounidense, conocida por su belleza y su carrera en Hollywood. Su vida personal también fue objeto de atención de los medios, lo que la convirtió en una figura pública muy influyente en la época. La elección de Warhol de retratar a Marilyn Monroe como un icono de la cultura popular en lugar de como una figura histórica o política fue innovadora y controversial. La obra de arte, Marilyn Monroe, de Andy Warhol ha sido interpretada de muchas maneras diferentes por los críticos y los espectadores. Algunos la ven como una crítica a la sociedad estadounidense y la obsesión con la fama y la imagen pública. Otros la ven como una celebración de la belleza y la fama. La serie de retratos también ha sido interpretada como una reflexión sobre la mortalidad y la fragilidad de la vida humana. Independientemente de la interpretación, la obra de arte de Warhol ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y ha influido en muchos artistas posteriores. La imagen de Marilyn Monroe en la obra de Warhol ha sido utilizada en innumerables productos y publicidades y ha llegado a simbolizar la cultura pop estadounidense en su conjunto. En resumen, la obra de arte, Marilyn Monroe, de Andy Warhol es una pieza icónica de la cultura pop y una obra maestra del arte moderno. Su técnica distintiva, su elección de sujeto y su impacto en la cultura popular la han convertido en una de las obras de arte más importantes e influyentes del siglo XX. La obra de arte, Marilyn Monroe, de Andy Warhol